hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora asesinan teniente de la armada y lo despojan de su arma fue encontrado muerto el teniente la armada de la república dominicana eddie garcía familia de 46 años este presentaba heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo el cadáver de garcía yacía en el pavimento del callejón c del sector la ciénaga distrito nacional donde fue descubierto la madrugada del domingo según el informe policial el oficial fue interceptado por desconocidos que lo despojaron de su arma de reglamento un revólver marca taurus calibre 38 las autoridades realizaron el levantamiento del lugar e informan que profundizan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen luis abinader pide avisa eeuu incluya haití en su proyecto migratorio el presidente luis abinader hizo un llamado a la vicepresidente de los eeuu kamala harris para que incluya haití en el proyecto denominado estrategia de gestión migratoria colaborativa a fin de que se detenga la grave crisis política social y económica que atraviesa en vecino país en su discurso central en la 25 reunión extraordinaria del foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de centroamérica y el caribe foprel realizado en punta cana donde fue analizada la migración masiva y la crisis que se genera en esta región el primer mandatario unió su voz a la de representantes de nicaragua guatemala el salvador honduras belice costa rica panamá puerto rico y méxico para buscar soluciones a los flujos migratorios el respeto de los derechos humanos y la defensa de la soberanía se hace un llamado para que se extienda la estrategia de gestión migratoria colaborativa al pueblo de haití que atraviesa por una grave crisis política social y económica con el fin de lograr un desarrollo planificado que detenga las situaciones trágicas de falta de seguridad educación y salud dijo abinader el primer mandatario dominicano destacó la imposibilidad de que el país pueda seguir cargando con el peso de otro país sobre sus hombros y destacó que la política migratoria dominicana es la adecuada y que la estamos aplicando conscientemente y en favor de nuestra soberanía la protección de nuestros nacionales y de nuestra economía abinader saludó la voluntad del fobrel de buscar llegar a acuerdos con el gobierno de los eeuu para respaldar para la presentación de propuestas al proyecto de harris y ser un ente facilitador para la generación de conocimiento pacheco aseguró en el foro internacional que sólo la integración regional es la base para que los países puedan desarrollarse entre los expositores preocupados por el tema migratorio se destacaron rafael hernández montañez presidente de la cámara de representantes del estado libre asociado de puerto rico alexia rivera delegada de la asamblea legislativa de costa rica y melchor herrera diputado de la asamblea de panamá en el caso del diputado panameño este expresó que cerca de dos millones de haitianos se ha visto forzados a emigrar y que la falta de opciones para viajar a eeuu ha obligado a miles de estos a buscar refugio en otros países en los últimos años especialmente a los que pueden acceder sin visa melchor herrera citó con preocupación que el ejemplo de colombia donde expresó hay una cifra récord de 19 mil migrantes en su mayoría haitianos esperando un turno en el municipio de necoclí para poder ingresar a panamá por su país permite el cruce de 250 migrantes por día por motivos sanitarios las malas condiciones en las que aguardan han generado problemas sanitarios para adultos y niños además de falta de alimentos dijo herrera quien reveló que las autoridades y los grupos de apoyo a inmigrantes no dan abasto en necoclí explicó que desde haití los inmigrantes hacen un peligroso recorrido por la selva y pantanos de la región de darien para continuar por los países de centroamérica y que junto a otros migrantes se han creado situaciones en las fronteras de méxico guatemala y eeuu que se han creado confrontaciones por los controles estrictos que tienen en sus fronteras y por la lentitud de los procesos llamo a los miembros foprela elaborar políticas públicas humanitaria para mejorar la calidad de vida de estos migrantes a fin de contribuir de una forma estratégica y significativa con esta situación que ha dejado historias muy tristes en panamá en la reunión del fopre la república dominicana se comprometió a estar muy pendiente de todos los proyectos que surjan y que desde la cámara de diputados de la república dominicana los apoyará firmemente y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.